Música Se viene chicos, se viene en el día de hoy el mejor jugador de FIFA 18 Ya sabéis que el jueves pasado nos pusieron nuevos SBDC Donde nos pusieron a Maldini, que es el mejor defensa Nos pusieron a Gullit, que es el mejor centrocampista Y nos pusieron a Ronaldo Nazario, que es el mejor delantero A Maldini seguramente no le voy a hacer Porque ya sabéis que tenemos ya a Ferdinand y tenemos a Blanc de pareja de centrales Gullit ya lo hicimos el otro día en directo Y como no, no podía faltar en nuestra plantilla Ronaldo Nazario Además, creo que el precio que le han puesto es un precio bastante decente Sinceramente yo me esperaba que iba a ser más caro Como sabéis, además tenía muchos iconos hechos esperando a que saliera este jugador Y además también hemos tenido estas semanas los sobres de icono garantizado Por lo tanto, los iconos ya los tengo todos No he tenido que comprar a ninguno Me diréis, sí, pero los SBDC los has tenido que hacer Correcto, los he tenido que hacer Pero al final son jugadores intransferibles que no iba a utilizar en la vida Por lo tanto, en el día de hoy nos vamos a hacer a Ronaldo Nazario Lo he estado mirando en el mercado Y si no me equivoco, no hay ninguno Por lo tanto, la única manera de conseguir a este jugador Sería haciendo su SBDC Como os he dicho, es un precio, yo creo, medianamente razonable 3.400.000 para un jugador como él Yo creo que es un buen precio Recordar que en su día Henry salía por 3.000.000 a hacer su SBDC Por lo tanto, este Ronaldo Nazario hacerlo por 3.400.000 Yo creo que es un precio muy pero que muy bueno Así que nos vamos a ir hasta los SBDC Hacemos el desafío de Ronaldo Nazario Y luego abriremos todos los sobres Que si no me equivoco, tenemos 5 sobres de 100.000 moneditas Vamos a comenzar con el desafío de Ronaldo Como veis, la primera plantilla que nos piden Es la típica plantilla Que nos piden un icono Ya visteis que el otro día En el directo de Gullit Hice el retrasado Y en vez de entregar a Ferdinand Nada más que se me ocurrió Entregar a Patrick Kluiver Que me hubiera venido bien para entregarlo en esta plantilla Como veis, nos piden un icono delantero centro Y vamos a entregar a este Inzaghi Si no me equivoco, este Inzaghi Lo he probado muy poquito Como veis, 2 partidos Un gol, 2 resistencias Al final, este jugador me lo hice con vistas A entregarlo más adelante Y lo entregamos ya Y nos llevamos el primer sobre de 100.000 monedas Vamos a por la segunda plantilla Que es una plantilla del PSV ¿Qué nos piden exactamente? Nos piden al menos un jugador del PSV Que como veis, hemos puesto a Lozano de 79 4 jugadores de la R-Device Que como veis, hemos puesto a este Zillet Hemos puesto a Tagliafico Hemos puesto a Boteguín Y obviamente Lozano Que ya le teníamos en la plantilla Y luego nos piden valoración 81 Y química 85 Por lo tanto, para completar esta plantilla He utilizado todos jugadores de la Premier League Así que la entregamos Y nos llevamos el segundo sobrecito Vamos a por la tercera Que ahora nos piden una plantilla del Barcelona ¿Qué nos piden exactamente? Pues nos piden al menos un jugador del Barcelona Como veis, yo he puesto a 2 He puesto a Zilessen Y he puesto a Sergi Roberto Al menos 4 jugadores de la Liga Santander Y 81 de valoración Como la química que nos piden es 90 He puesto todos los jugadores que tenía De la Liga Santander Como veis, esta plantilla no es que sea excesivamente cara Pero nos dan también un sobrecito, creo De 7500 monedas Sinceramente creo Que deberían haber puesto mejores sobres Porque al final es un SBC Muy pero que muy caro La cuarta plantilla, chicos Es una plantilla del Inter ¿Qué nos piden exactamente? Como veis Nos piden al menos 2 jugadores Del Inter de Milán Que yo he puesto a Rafinha Y he puesto a Borjita Valero Luego al menos 5 jugadores de la Calcio A Y como veis también Nos pedían 95 de química Por lo tanto He vuelto a utilizar Todos los jugadores De la Serie A La entregamos Y ya tenemos La cuarta plantilla Completada Pasamos ahora Con la plantilla Del Real Madrid Aquí nos piden 2 jugadores Del Real Madrid Como veis Tenemos a Carvajal Y tenemos A Mateo Kovacic Aunque también tenemos A Nachito Al menos 10 jugadores de la Liga Santander Y 82 de valoración Por lo tanto La entregamos Y nos llevamos Un sobrecito De 25.000 monedas Vamos ahora Con la plantilla del Milán Que es exactamente igual Que la del Inter Pero con un jugador Del Milán Como veis Hemos puesto a S Bonaventura Y el resto de jugadores Jugadores De la Serie A La entregamos Y nos llevamos Un sobrecito De 15.000 monedas Y ahora nos queda La plantilla de Brasil Y todas las plantillas De valoración En la plantilla De Brasil Nos piden 4 jugadores Brasileños Al menos Un jugador del equipo De la semana 78 de valoración Solamente Y como veis He hecho Un equipo entero De la Liga No Si que es verdad Que el Live De la semana He utilizado Este de 78 de media Que lo tenía por ahí Desde hace mil años Y que vale 11.000 monedas Por lo tanto Es prácticamente Precio de descarte Y nos llevaríamos Otro sobre De 15.000 monedas Como veis Esta es Muy pero que muy sencillita Y vamos ahora A por la devaloración 83 Aquí chicos Nos piden Dos jugadores Del equipo de la semana Como estáis viendo He puesto A Bersalico Y he puesto A Osley Chamberlain Que los tenía A los dos Intransferible Por lo tanto La entregamos Y nos llevamos Un sobre De 25.000 monedas Vamos a pasar ahora Con la plantilla De 84 de media Como veis Aquí nos vuelven A pedir Dos jugadores Del equipo de la semana He puesto Este Screener Que lo tenía por ahí Transferible Si que es verdad Pero está Bastante baratito Y luego he puesto A este Werner Que es Intransferible Sinceramente Este jugador Me da un poco pena Tener que entregarlo Pero al final Si lo quisiera utilizar Me compraría La versión más alta Que ahora mismo Si no me equivoco Es De 88 de media La entregamos Y nos llevamos Un mega sobre Como veis Hasta el momento Bastante facilito Todo Y ahora vamos a empezar Con las plantillas Más tocha Primero Con la de 85 de media Aquí Nos vuelven a pedir Dos jugadores Del equipo de la semana Como veis Tenemos A Raúl García Y tenemos A Carballo Los dos jugadores Me ha tocado Comprarlos Esto si que es verdad Que no eran Intransferible Y luego el resto de jugadores Como veis Jugadores de 84 Algunos de 85 Y luego Un par de 86 Como ese Isco Y como ese Perisid Y nos vamos a llevar Un sobre De 45.000 monedas Y ojo chicos Porque Las cuatro plantillas Que nos quedan En las cuatro Nos pide Que entreguemos Al menos Un icono La primera Es la de 86 También es verdad Que todas estas plantillas Nos dan sobre De 100.000 monedas Como veis El icono que vamos a entregar Es Ferdinand de 85 Que me tocó El otro día En el Discard Challenge Que hice con Pumbo Ya sabéis que además Yo tengo el Ferdinand 8 Por lo tanto Era tontería Tener este Cogiendo polvo Así que Lo entregamos Y nos llevamos El primer Bueno el segundo sobre De 100.000 monedas Porque recordad que En la primera plantilla Ya nos habían dado uno Pasamos ahora Con la plantilla De 87 Como veis aquí Vamos a entregar A Enric Este Enric Sinceramente Me duele en el alma Tener que entregarlo Pero al final Nos pasa exactamente Lo mismo Ya tenemos Al Inri Prime Por lo tanto Este iba a estar Muerto de risa En nuestro club Como veis también He puesto A Bonucci One to one Que lo tenía Intransferible Sinceramente Tras alturas Que estamos de juego Muy posiblemente Este jugador No saque Ninguna carta Especial Por lo tanto Lo entregamos Y nos llevamos El tercer sobre De 100.000 monedas Y vamos Con las dos plantillas Más tochas Que son La de 88 Y la de 89 De media Vamos con la de 88 Aquí El icono Que vamos a entregar Es el Sealer De media 91 Seguramente El año que viene Visto lo visto No me voy a hacer Todos los iconos Estos maluchos Que habían Porque si luego Nos van a poner El sobre De icono garantizado Nos sale muchísimo Más barato Que haber hecho Los SBC En su día Pero ya que lo teníamos Este Sealer No lo voy a utilizar Jamás De hecho creo Que lo tengo Hasta sin estrenar Ahí está Cero partido Cero goles Y cero asistencias Lo entregamos Y lo convertimos En otro sobre De 100.000 moneditas Y solo nos quedaría La plantilla De 89 De valoración Y en esta plantilla Nos pasa Más de lo mismo El icono Que vamos a entregar Es Laudrut De media 91 Y luego El resto de jugadores Como veis Hemos tenido que poner A Kroos de 90 Hemos puesto A Kielini Y Lukita Modric De media 89 Luego he puesto También A Kavani SBC Si no pusiera Este Kavani Tendría que poner Al Manuel Neuer Que nos costaría 100.000 monedas Pero pensándolo Friamente El mejor equipo Del Paris Saint Germain De la Gran Liga Ya lo hemos hecho Y seguramente Muy breve Vamos a tener A Kavani Tots Por lo tanto La entregamos Nos llevamos El último Sobre de 100.000 monedas Y nos va a caer Ahora mismo La mayor bestia De FIFA 18 Nos va a caer Este Ronaldo Nazario De media 96 Como os dije Exactamente igual Con Kaká Muy pronto Se vendrá Plantilla De brasileños Recogemos A este Ronaldo Y vamos a abrir Todos los sobres A ver si le podemos Rentabilizar Al menos Un poquito Venga Vamos a por el primer sobre Si no me equivoco En este SBC No hay sobres malos Creo que todos son De 15.000 monedas Para arriba Aunque como veis Primer sobre En la B No sé por qué Tienen la portada De las cartas de cumpleaños Cuando ya las han quitado No sé si seguirán saliendo O no Pero vamos Se supone que el viernes Era el último Día que podían salir Estas cartas de cumpleaños Descartamos todo Y vamos a por el segundo sobre De 15.000 monedas Vamos a ver Sería tan bonito Que me tocara un icono Después de hacer Marron al Donazario Me he hecho este año Un montón de iconos Y prácticamente Ninguno Hemos sacado Nada decente Como veis Mark Bartra De media 81 De hecho diría que a Bartra Lo hemos entregado En alguno de los SVC Por lo tanto Lo recuperamos Y el resto Como veis Poquita cosa Vamos a coger Las formas físicas Esto también Y esto Lo descartamos Venga Tercer sobre Tercer sobre De 15.000 monedas Nada Tampoco tiene paneles Tres jugadores brillantes Pero Un alemán Defensa Bueno Tal menos Tiene media 82 Que todavía Están bastante caros Este tipo de jugadores Vamos a guardarlos Vamos a coger Las formas físicas Esto también Se agravia nada Lo descartamos Y venga Creo que nos quedan Dos sobres Todavía De 15.000 monedas Y luego empezamos Con los sobres buenos A ver Nada Seguimos sin paneles Uno solo brillante Así que Lo vamos a saltar Al menos que sea un media 82 Por favor Y nada Un 79 En la B Vea la forma física De equipo Perfecto Aunque últimamente Juego muy poquito Al FIFA Pero bueno Ahora con Rolando Nazario Le volveré a dar caña Venga Último de 15 Último de 15 Y nada También Sin paneles Lo saltamos Y vamos a ver Quien era Y era Estar en repetido Seguramente Y no tienes pinta De que fuera nadie Y ese De 75 y media Por lo tanto Descartamos todo esto Y empezamos Con los sobres Medianamente buenos El de oro único El primero Vamos a ver Vamos a ver Que nos trae Pues nada Ni un panel Te haces Un SBC Que te cuesta 3 millones y medio Y no te toca Ni un panel Obviamente En los sobres de 100.000 Cuento Que paneles me tocarán Pero vamos Que amorticemos Un millón Nada Imposible Eso es Imposible A ver si tengo Alguno de 25.000 Sobre de jugadores Oro premium Este es de 25 De jugadores Estos no me gustan Pero bueno Ya que lo dan Lo abrimos Ahí está Seguimos con la racha De los no paneles Tenemos inglés Defensa Del City Stones De media 80 Es que no me tocan Ni medias De 82 Para arriba O sea Es muy lamentable Esto lo descartamos Y venga Mega sobre Sobre de 35.000 A ver El mega sobre Seguimos sin paneles Esto es una estafa Esto es una estafa Delantero Centro del Arsenal Otro de 80 De media Vuelve de 80 Vamos a guardar Todo esto La forma física Está bien Esto Lo descarto Todo Y a ver Sobre de jugadores Únicos Estos ya son De 100.000 De 100 Vale Aquí tenemos Uno de 45.000 Y luego Los 5 últimos Que si no me equivoco Uy paneles Venga Tenemos paneles El de 45 Y va a ser Matiz Ah no Milinkovit El que Matiz Además está en naranja Milinkovit Sabit Creo que no vale mucho Pese a la chetada Que tiene Pero sobre todo La chetada La tiene Subversiones especiales Este Bueno Bueno por lo menos 5.000 Moneditas Un Clashen Aquí De 82 Esto lo descartamos Y venga Vamos a por los sobres Tochos Primero de 100 Primero de 100.000 Monedas Venga Paneles A ver si nos toca Lo bueno Italiano Extremo izquierdo Bueno 87 de media Insigne Este me gusta Este todavía cuesta Sus 30.000 Moneditas El Insigne Además Ahora con los SBC De hecho Le hemos entregado Creo Que en alguna Que otra plantilla Me viene muy bien Insigne Fekir Un montón De 84 También bastante De 83 Ahora que no los tenía Vamos a guardar De 81 de media Para arriba Esto fuera Y venga Vamos a por el segundo De 100 Tenemos 5 Nos quedan 4 aún A ver A ver Que nos toca ahora Tenemos panel bueno Portugués Defensa Pepe Hubiera sido tan bonito Extremo izquierdo Y que no fuera Nani 86 de media Pepito Pepe de 86 Que también lo hemos entregado Si no me equivoco Farman No pues no lo hemos entregado Lozano si que lo habíamos entregado Otro Milinkovit Los de 81 También Lo mandamos para el mazo Esto descartamos Y vamos a abrir Los 3 que nos quedan Nos quedan 3 A ver A ver los 3 que nos quedan Italiano otra vez Portero Bueno 89 de media Buffon No camina Ah si si camina Otro jugador que me ha tocado Muy poquito este año Buffon de 89 Puede venir algo También tocho por detrás Amortizando un poquito Ese Nazario Julivali de 84 Bueno luego ya el resto Es bastante malillo Pero bueno Esas medias que las habíamos entregado Todas en SBC Las estamos recuperando Esto lo descartamos Y venga nos quedan Los dos últimos sobres De 100.000 De momento no me puedo quejar La verdad Que al final Buenos sobres Uy Que siguen saliendo Los cumpleaños Que siguen saliendo Alemán MCO Drassler Bien Pensaba que los habían quitado ya Drassler de 86 Que vale unas 50.000 Moneditas Muy bien Uy dos Y Cuyate Ojo eh Pensaba que los habían quitado A ver Drassler Uy han bajado bastante 30.000 Y Cuyate con esa chetada Cuyate Otras 30.000 monedas Venga Muy bien Vamos a coger Al Talisca este Y venga Último sobre Para terminar Y nos vamos a despedir Con 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 que nos despedimos Con que nos despedimos Con francés MCD Claro Claro Es que Canté Está en naranja También Nos despedimos Con Steven En Zonzi Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Espero que dejéis ahí Un buen me gusta Por la gastada Del partner Aquí ahora tenemos A Ronaldo Nazario Próximamente Se vendrá Plantilla Con esa pedazo De bestia Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós chicos Si juega cacho partidazo Si juega aplastemazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega no hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable